Mario Monge Tenor, compositor y cantante, originario de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Estudiado en la escala de Milano, ganador del concurso, Luciano Pavarotti, y coachado por su propio maestro de técnica vocal, Arrigo Pola. Ha participado en numerosos conciertos en el país y en el extranjero, como lo es el homenaje al Papa Juan Pablo II en Lorenzago Dicadore, Italia. Ha participado como invitado especial en eventos de la Organización Mundial por la Paz e invitado en diferentes eventos de talla internacional con asistencia de embajadores y cónsules, como lo fue recientemente en el Foro de Competitividad de las Américas en el Salón Alcázar del Castillo de Chapultepec. Además, ha sido representante cultural de México en diversos países, embajador por la paz en la Organización Mundial por la Paz. Ha tenido el cargo de Coordinador Nacional de Universidades en Conaculta y ha realizado contribuciones en proyectos de la Organización de las Naciones Unidas en conjunto con la Semarnat y la Rueda de Medicina de México. Mario Monge, siendo un tenor de talla internacional, puede realizar conciertos no solo en teatros, explanadas y sitios turísticos como las Grutas de García, con más de 60 millones de años. Sino también es contratado en eventos privados con presentaciones especiales, interpretando algunas de las áreas de ópera más importantes, así como canciones típicas mexicanas más representativas acompañado de mariachi.